Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanceroteños sobre los robos en vehículos, también los escándalos de personas que salen de la zona de discotecas en la trasera de la calle Manolo Millares de Arrecife Antigua, calle José Antonio. ¿Se estará convirtiendo esta zona en una zona insegura, problemática? Creo que todo será cuestión de necesidades, habrá que un poco analizar el perfil de estas personas, qué carencias tienen, qué necesidades tienen y a lo mejor cubrírselas. Quizás de esta manera lo que evitamos evidentemente son los robos y los atracos y la inseguridad. Hombre, yo creo que las personas que mejor pueden decir la situación de esa zona en concreto son los propios vecinos que están sufriendo día y día y noche tras noche ese tipo de inconvenientes. Hombre, si los problemas son lo que dices que son, yo creo que ahí se debería intervenir, averiguar qué es lo que pasa y si tienen algún tipo de solución, pues dedicarle el tiempo que le haga falta. Que hay poca policía, poca protección, ahí y en todos lados. La policía solo está para, si aparcas mal, mutarte, nada más. Porque ahora mismo me acabo de tropezar con uno que iba a entrar en un taller y me llamaba la atención, porque estaba dando marcha atrás para entrar en un... y luego pasa una moto a ciento y pico y nada. Yo es que realmente, como no voy mucho por esa zona, no podría constatar realmente que si es peligrosa o no, pero si me estás comentando, entiendo que sí. Hombre, la presencia policial siempre es importante, lógicamente, cuanto más presencia policial haya, en teoría la delincuencia debería ser también menor, ¿no?